La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina, el programa de psicoanalistas del Grupo Cero, con psicoanalistas del Grupo Cero y para psicoanalistas del Grupo Cero. ¡Qué leches! Elena Trujillo, Laura López, Clemos Leonis, de nuevo con vosotros, con vosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué traemos ahí en el horno? Laura dice que no tiene horno. Ha hecho cara de que no tiene horno. Yo tengo microondas. Y de vera. Entonces parece que eres tú, Elena, porque yo tampoco. Bueno, es que, ¿sabes de lo que me he enterado? No. Que los vídeos que más se ven de mi canal de internet son aquellos que hablan de las relaciones con personas mayores, donde hay una gran diferencia de edad. Esos son los vídeos más vistos y los que pasan los años y siguen escribiendo. A mí me pasa, yo me he enamorado de un hombre mayor, mis padres no me comprenden, yo no sé qué. Y se vive con cierta, en muchos casos, con cierta tortura. Ah, por eso se interesan, ¿no? Porque si uno lo viviese tranquilamente, no vas a buscar qué me pasa, ¿no? Es verdad. Claro. Sino que es algo, claro, que uno siente que... Si es que la insatisfacción al final mueve el mundo. No sé si es la insatisfacción, ¿no? Porque aquí es una pregunta. Es decir, claro, pensando que nos hacen creer que el amor tiene edad. Que hay que tener una cierta edad, que la edad tiene que ser correspondida por el otro. Es una cosa, imagínate, rarísima. Lo que nos hacen creer. Digo, nos hacen creer eso y además lo creemos, que sí, que está bien. Yo tengo 18, él tiene 19, encajamos. Pero es que es una cosa así, ¿no? O con la referencia de los padres, ¿no? Mis padres se llevan tanta edad, pues yo debería de ser tanto, ¿no? Bueno, pero es otro que... O incluso que tus padres te den el consentimiento o el visto bueno. Porque también es eso. Es como esa manifestación de que hacer la vida propia es muy mal visto por la sociedad. Que uno tiene que... Y los cánones. Que seguir ciertos cánones sociales y familiares. Y eso es lo que se te permite. Lo que pasa es que yo creo que también hay otra... Laura levanta el dedo cada vez que quiera hablar, ¿no? Será por lo del donut. No lo podéis ver, pero levanta de repente, levanta el dedo. Pero cuando levanta el dedo hay que saber que ya empezó a hablar, ¿eh? Para que me caiga algo. Ya se me ha olvidado, ¿no? Ah, lo que iba a decir. Iba a decir que también yo creo que también hay una cuestión de fondo con el tema de la diferencia de edad. Porque es como... Bueno, pasa en la familia. Que a lo mejor el padre es embriudado y se va con una jovencita. Y es también por la cuestión de la herencia. Creen que es para aprovecharse. Que esa mujer joven, ¿cómo va a estar con un hombre mayor? Pero eso son excusas, Laura. Son excusas porque no soportamos que haya amores diferentes de los que nosotros pensábamos o que nos obligamos a vivir. Pero eso de fondo está. Ese estigma o esa manera de pensar en la que la jovencita se va a aprovechar del mayor porque lo va a volver loco y le va a sacar todos los cuartos. Sí, pero eso es envidia, ¿no? Claro. Envidia. Yo no me permito amar. No me permito amar porque los de mi edad ya no me atraen. Primero soy mujer, tengo que enamorarme de un hombre que tiene que tener más o menos mi edad. Imagínate, reduce muchísimo. Si tú piensas que cualquiera, te puedes enamorar de cualquiera y de cualquiera hombre y mujer, otra vez levanta el dedo. No me dejas, no me dejas expresarme. Pero digo que también muestra un miedo, un miedo a entregarse al amor, como si alguien se pudiera aprovechar del otro, como si uno no tuviera a enamorarse para volverse loco. Ese es el kit de la cuestión. Sí, no sabemos de quién habla, Laura. Hablo de esas situaciones. No, porque me vienen, mira, me estoy acordando de un caso muy famoso. Famoso. ¿De Estefa no era? No, de Guindos. ¿Qué dices? Tú sí que estás en el guindo. Tú sí que estás subiendo al guindo. No, mira, Charly... Charly Hebdo. Hebdo. No, no. Hombre, este cantante que se ha muerto. Danumismo, ¿cómo se llame? Bueno, que hay un montón de famosos mayores que se buscan a parejas jóvenes. Muchos. Bueno, Alberti también. Muchísimos. Sí, pero... Y viven un montón de años. Pero lo que te quiero decir es que conozco un caso de una persona que estuvo con un hombre mayor y decía que cuando iba a los restaurantes se metían con ella y le decían, ¿qué es tu mamá? Como que era un poco una persona que se iba a aprovechar de un hombre mayor porque era una chica atractiva y la veían como... ¿Se parecía a Julia Roberts? En el blanco del ojo. Pero desde esta situación que nos viene con vergüenza. Pero mira, tenemos que poder tolerar un poco lo que lo social va a decir. Entonces, los homosexuales porque no los consideramos como todo el mundo. Los transexuales porque no sé qué, no sé cuánto. Los que se enamoran de los viejos o que están jóvenes porque la sociedad va a decir, por favor, ocupémonos de vivir nuestra vida. Y perdón, ¿no será que despiertas fantasías sexuales en los demás? Claro, por supuesto. Porque lo que te produce es pensar cómo estos harán. Envidia. Porque también pasa con válidos cuando tú dices, pero ¿cómo se ha casado? ¿Cómo ha tenido hijos? ¿Y qué hacen? Que al final lo morboso o lo amplio de la sexualidad que uno no se permite por amoral se lo atribuye a los demás para seguir fantaseándolo y criticas porque tú lo has fantaseado. Entonces, lo que realmente nos motiva, nunca somos capaces de ver el exterior si no es desde nuestros ojos. Y nuestros ojos ya tienen lentillas, digamos. Lentillas con nuestra manera de pensar, nuestra moral, lo que nos gusta, las cosas del momento. Y todo eso influye en la lectura que hacemos del exterior, del supuesto exterior, porque ya vemos que no existe. Porque si yo pongo mis lentillas, ¿qué voy a ver? Son mis ojos que ven con mis lentillas, con mis fantasmas, con mis cosas. Además suele haber muchos prejuicios también al respecto de esa cuestión económica que has dicho, a pensar que se va a aprovechar del otro, cosa que no se piensa si son de la... Que somos mal pensados, comparamos, envidiamos, en lugar de dejar que cada uno viva su vida como puede. Y sabemos que nadie influye sobre nadie. Uno está enamorado y está un poco ciego y tal, pero haces las cosas por tu propia satisfacción del deseo. No porque por el otro, que no somos tan generosos. Entonces, a veces uno no se siente atraído o no encuentra personas de su edad, sobre todo cuando van pasando los años. Y si alguien de otra edad te lleva bien con él y te hace caso, ¿por qué uno se va a dejar llevar por sus prejuicios? Si lo que se tiene que dejar llevar por la vida. Pero, como tú dices, hay que aprender a hablar también para mostrarle al otro que esos prejuicios, o sea, cuestión sexual o del dinero, está vista desde una moral muy restringida. Que la historia del hombre es muy amplia y se ha permitido una gran variedad que hoy en día no se permite. ¿Quién no nos permite esa posibilidad? ¿Quién nos está sometiendo a su pensamiento? Dejemos la palabra a Laura, que está levantando el dedo. ¿Siempre el mismo? Sí, sí, sí. Uy, eso es una perversión. Que digo que la cuestión del dinero también podemos pensarlo de otra manera. A lo mejor ese hombre consigue más dinero gracias a que hay una mujer detrás que le pide, que es ambiciosa y le pide. Y esa persona es capaz de construir, producir más dinero, construir más en lo social, porque tiene a alguien a quien dar. No lo hemos pensado así. Y yo no os voy a hacer la pregunta que me gustaría haceros, pero la hago así al público. ¿Alguna vez te has enamorado de una persona mayor? Porque Freud dice que todos nos enamoramos de nuestro papá y de nuestra mamá, que son personas mayores. Por tanto, esa tendencia también está en nosotros. El profesor. ¿Cuál? El de la infancia. Siempre va a ser enamorada de su profesor. La infancia. Nos va a engañar esto a nosotros. ¿Ves cómo actualizar que ella piensa que trae un recuerdo? Pero no, trae la actualidad. Está enamorada de su profesor. Lo que no sabemos es quién es el profesor. Tampoco nos interesa. Pero digamos que ella ya lo ha dicho. Está enamorada de su profesor. ¿Pero tiene ahí un texto para leernos? ¿No había un texto? Sí. Claro. Bueno, había traído un buen. Laura, ¿es fácil convivir con psicoanalistas? Es muy difícil, porque te pillan a cada instante. No me dejan ni levantar el dedo. No es fácil, porque puedes hablar y todo se diluye. Menos lo importante. Y la grasa también. También. Llegó la poesía y me dijo, de Miguelos Carmelas. Un sí o bien un no, me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos, hasta que topé una noche con la poesía. Me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía, me dijo con solvencia, para vivir, un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies. El alma al alcance de una breve caricia. El sol sobre la tierra a la hora del sol. El cuerpo y la palabra, cual ríos disponibles. Y a la noche, algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad. Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan. Y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre, dijo la poesía con severidad. Un hombre sabe que morirá y no le importa. Sabe que muere cuando escribe y, sin embargo, escribe. Sabe que cada amor le mata y, sin embargo, se enamora. Un hombre, le dije, ambiciona volar y, aunque no pueda, no le importa. Ambiciona volar, ama la ilusión de volar. Sentir en ese instante que algún día, un hombre, poesía, es capaz de matar. Es capaz de comerse el corazón amado. Quitarse de la boca, con asco, un beso de amor. Y amar, de sus cautivos amantes, el dinero. También, una tarde cualquiera, un hombre se deja acariciar por una brisa, un aire. Un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora. Y hace como si tuviera sangre en las venas. Y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcela. Me sigues, poesía, del hombre hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos. Capaz de hacer la guerra por casi nada. Dejar morir su otra mitad en silencio. Se mete en el centro del volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo. Tocar la inmensidad, el cielo con sus versos. Agujerear el vientre de la montaña, la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra. A la vida íntima de todos sus amantes. Quiere llegar al corazón de las cosas. Y se enamora, poesía. Y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona. Eso sí que es un poemazo. Con qué definición del ser humano. Qué definición, qué lectura hace de nosotros. Cómo nos lee. No, porque habla de ti. De mí. También. Claro, que es una lectura de ti, ¿no? No. Bueno, pero que somos muy frágiles. Dice que somos muy frágiles y tenemos ambiciones como si fuésemos monstruos y pudiésemos derribar cualquier cosa. Estamos un poco delirando, ¿no? El ser humano es un poco delirante. Por eso que es más fácil. Elir pies a la altura de los pies. Claro. Que con ser un poco más humildes y poder permitirse más cosas sobre uno mismo, una mayor tolerancia sobre los propios deseos, poder nombrarlos, no para satisfacerlos, sino para poder, en esa expresión, poder transformarlos también. Con eso ya hay un trabajo importante que va a mejorar nuestra presencia en la tierra, ¿no? Ya esas ambiciones torpes, pues nos complican mucho la vida frente a nuestra fragilidad y mortalidad. El tiempo es mejor aprovecharlo con las posibilidades que tenemos y ahí las multiplicamos. Y tienen más que ver con dar lo que no se tiene a quien no es. No importa que sean mayores, jóvenes, no importa. No dejarse llevar por los prejuicios. Sí, pero a veces uno no piensa que es un prejuicio. Por lo demás que hay que detectar que sea un prejuicio, ¿no? Bueno, cuando te afecta demasiado, ¿no? En el sentido de cuando uno está siempre pensando en eso y se limita a la vida porque... Bueno, pero porque tú lo ves desde el exterior, entonces te puedes ver que el otro se limita, pero el que lo vive, lo vive. No se entera de nada. Bueno, pero cuando preguntan y están ahí en eso... Bueno, cuando ya están en el Liban, dices sí. Sí, entonces ya han hecho un paso donde ya no se puede darse cuenta de más cosas. Si no, no, no... ¿Oye, hay concierto? Oye, ¿hay concierto? Puede ser, puede ser, veremos, veremos, veremos. Ah, sorpresa. Sí, sí, hay sorpresa. Siempre sorpresa. Así que veremos siempre. Clemos, ¿dónde se pueden escuchar alguna de tus canciones? Bueno, a veces la ponemos en este espacio, pero yo creo que la gente tiene también la oportunidad y el derecho de conocerlas y escucharlas y aprendérselas. ¿Dónde? Hay bastantes en YouTube, ¿no? Clemos Luris, sí, hay bastantes conciertos. Hay conciertos, canciones sueltas, pero efectivamente... Nunca son bastantes. Vamos a poner más... Nunca son bastantes. Que queremos cantar el estribillo. Ole, ole, ole. El estribillo, ¿cuál es? ¿Qué estribillo? Hay muchos estribillos. Hay muchos estribillos. Nosotros somos del coro. Ok, genial. Bueno, entonces vamos, pero sí, que tenemos que grabar otro disco, hacerlo y todo eso tenemos que poner en marcha. No por nosotras, sino por los que nos escuchan. Sí, bueno, pero nosotros también vamos a aprovecharnos. Hombre, por supuesto, eso no está mal. Bueno, aprovechémonos, vámonos a aprovecharlo. Bueno, muchísimas gracias. Nos pueden escribir al correo electrónico lasexualidadfemeninaradio.gmail.com Nosotras estaremos encantadas de recibir vuestras sugerencias y consultas y vuestros apoyos también para seguir adelante. Nos despedimos por hoy. Gracias a mis compañeras, Laura Temaz. Gracias a ti, Elena, que sin ti eso no viviría. Sin ti no soy nada. Que haces un gran trabajo. Hay que decirlo. Y a nuestros oyentes que cada día son más. ¿Cómo haces para recibir los agradecimientos, tú? Muchas gracias, Elena. Sin ti ese programa no existiría. Eso es verdad. Muy bien. Seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Adiós. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Es nuestra canción. ¡Adiós! 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 Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.